Gracias Diego, ya me acompaña el Tato Martín García. Martín, un triunfo fundamental para la tabla de posiciones que te deja el rendimiento hoy. Bueno, buenas noches primero. Contento, contento por la victoria. Muy buen partido del equipo, sobre todo un muy buen primer tiempo, donde ajustamos alguna cosita que veíamos que, sobre todo el centro cruzado de Avero, acá en el segundo palo nos había complicado. Pero bueno, todo el tiempo con mucho orden, manejando la pelota, siendo contundente. La verdad, felicitar a los muchachos. Era un partido duro hoy con Cerro. Sabemos que tiene mucha gente, que trae, que presiona. Pero bueno, de a poquito nos vamos acercando, que era el objetivo. Hubo tramos con buen rendimiento colectivo, pero también se destacaron varios jugadores en forma individual, como por ejemplo, ¿qué te pareció el partido de Alaniz? Sí, bueno, el Víbora lo conozco prácticamente desde que tiene 13 o 14 años. Fue campeón contigo en Peñarol. Sí, en Peñarol. Bueno, un extremo, puede jugar por adentro, pero bueno, con mucha velocidad, donde nosotros haciendo el juego inteligente, tratando de poner la pelota al espacio, en velocidad es muy difícil pararlo. Y bueno, hoy creo que hizo un partidazo. Y bueno, pero como hicieron el resto de los muchachos. Hoy destacar el trabajo del equipo, con pelota y sin pelota también, jugando con mucha personalidad. Tenías una baja importante también para hoy, como la de Schiapacase, con un desgarro. ¿Cuánto pensás que tiene para volver? Bueno, sí, Nico tuvo lamentablemente el partido que le ganamos a Atena acá, que hizo el gol. Tuve una pequeña rotura fibrilar ahí, es muy chiquito. Pero bueno, trataremos de llevarlo con calma, que tampoco le gane la ansiedad. Pero sí, para nosotros Nico es un jugador muy importante. Muchas gracias. Gracias a ti. Ahí teníamos en vivo la palabra del técnico de Miramar, del Tato Martín García. Muy bien.